Las tiró un poco más, Paul. Sí, haciendo una fiesta, su fiesta, que la denominaron la fiesta de los campeones. Así, la denominó la familia Messi. Primero, la llegada, lo que fue. Un caos de la llegada, obviamente, como cada vez que se mueve ahora, ahora y siempre, Messi, pero más después de la Copa del Mundo. Él con una pericia absoluta para manejar y no pisar a nadie. También es bueno para eso. Es increíble. Es como la de nosotros. Una 10. Cualquiera de nosotros que hace que está arriba de ese auto, que además es un auto importante, con toda la gente que te hace, me decí, me decí, me decí, me decí, me decí. Estamos hablando de que le elogiamos todo. De ese buena baila hicimos que es un chaco bailando. Todo. Baila excelente. Mirá, hasta antes se elogia acá. Mirá, está sonriendo. No se enoja, no se enoja. Bueno, no se enoja. Escuchá, acá carita de que está todo bien. Pero les esperaba un fiestón. Así llegaba, 21 a 30 aproximadamente, y adentro 100 invitados en un lugar que es donde se casó Messi. Había de todo. Ahí tenés campeones del mundo. La temática que tenía hasta en los vasos. Vos sabés que los vasos te venía con una especie de souvenir, con un cochecito que decía anda para allá bobo, que decía campeones del mundo. Esa era la decoración, la temática de la fiesta que tuvo a Los Palmeras, a Fer Palacios, a La Conga, distintos grupos musicales, que tuvo a Di María, que tuvo a Paredes, que todavía están acá, porque ya se van a su respecto. Agenda completa tuvieron desde que llegaron al país. Sí, en tu casa, que relajado, una fiesta, fiesta, fiesta. Y está bien, está bien. Que festejen. Comieron torta, mira Messi, con un pedazo de torta en la boca, ese de gorrita. Cuánto Messi se saluda a Fer Palacios. Y en este caso con Fer Palacios, ahí está. Como te contábamos, mucha música, mucha música. Muchos amigos también. Estaban amigos de la infancia de Messi. Juan Cruz Levisamón, uno de los que jugó en la categoría 87 de Newell's. Esa es la familia, ¿no? Padre y madre de Messi. Y esa es la familia, padre, madre, Celia, y obviamente Antonella, y lo ves a Di María. Y después lo vas a ver también a Paredes, que se van ahora para Turín, destino Turín, para jugar con la Juventus, Messi. Ahí está Maxi Rodríguez, muy amigo de Messi, desde la etapa de la selección. Nico Vázquez y Jimena Cardi estuvieron. Exactamente. Muy amigos. También estuvieron, se caen un pozo. Ahí está Paredes, Paredes con los Messi. Qué parecido que es el padre, che. Qué parecido. Es una especie de Messi con Ricardo Montaner. Sí. Es como que lo proyectás de grande ya, ¿viste? Hay gente que... Bueno, en 2048 más o menos va a estar así. Y va a seguir jugando. Puede estar mejor. Tiene que jugar, tiene que ser como el Camerún, ¿sabes? Eterno. Roger Miller. Roger Miller, ahí está. Roger Miller, gracias. Se me fue el nombre, 42 años. Vamos a ver en qué andan los otros, los que ya tuvieron que volver a Europa. Mirá la imagen de Divo Martínez, hoy dormido, bien temprano, todavía con el pelo pintado. Arruinando a la gente en Vila, en Aston Villa, en Inglaterra. La sonrisa tampoco se le borra, ¿eh? Donde, según parece, va a tener una charla con el entrenador. Alguien no le gusta, el entrenador de Aston Villa, no le gustan algunos excesos de nuestro día. Otro de los que llegó, otro de los que llegó... Ovacionados por todo el estadio. También ovacionaron con una mezcla de siluidos y ovacionaron lo van a escuchar en el Estadio Atlético. Ahí está, Depol, Correa y Molina. Y escuchen, porque hay aplausos mezclados con siluidos. Creo que a algunos españoles no les gustó tanto. Ahí está la imagen. Chicos a terapia. Lamento. Ahí primero va a entrar también Griezmann. Griezmann entra primero que los argentinos. ¿Con una promesa? ¿Si salía segundo se teñía el pelo Griezmann? Sí, con una promesa. Un teñido raro, porque viste que no es rojo, un rosa ahí está, un fucsia. Un desteñido. Un fucsia aplaudido Griezmann. Después aplaude Griezmann a los argentinos. Está buena la imagen. Incluido Depol, que tenía, Depol, un look como nos tiene acostumbrados. Un look oversize, sin la vestimenta Atlético de Madrid. Queda muy bien, ¿eh? Muchas veces Cheto se lo ve. Muy grande la ropa. Depol le está ocupando como distintas secciones, ¿no? De diarios y noticias.